Queridos contertulios, o ajusta el ojo de cristal, ¿no lo conocéis? Luchando Don Marcial, cien golpes recibió, pero uno fue fatal pues Puerto le dejó Y para presumir el pobre Don Marcial, compró un día en París un ojo de cristal Con un monóbulo para disimular, les iba echando el ojo a todas al pasar El ojo sano, ¿eh? El ojo sano Y alegre el infeliz pensaba quién irá al ver mi aspecto sin doctor que tengo un ojo de cristal Pero llegó la noche, llegó la noche y dijo el hombre, ¿cómo duermo con el ojo o sin el ojo? Deja la noche yo, me lo quito o me lo pongo y entonces dice Cuando se fue a dormir, con mucha precaución, en un vaso con agua el ojo colocó Más luego al despertar, el vaso equivocó y a dientas con el agua el ojo se tragó Como es de suponer el ojo de cristal, tranquilo recorrió su curso natural Y Don Marcial creyó que el mal era ocular Y al fin a ver, se decidió a un oculista sin tardar Se fue un oculista el hombre Y le dice el oculista, Don Marcial, póngase bien que le voy a oscultar Y Don Marcial se puso boca abajo porque le gustaba dar facilidades Y empieza el doctor a registrarle Le registró al doctor y sin titubear Creyó que era un fenómeno sensacional Dice, el doctor dice, parece que me miran Pero en vez de operar, fijaros, en vez de operar Le dijo, no señor, usted debe exhibirse en un musihall Fijaros si estará bien hecho el cuble que al cambiar la letra Como la música es la misma, quedase acentuado Con monóculo chic, con monóculo chic Que le estará muy bien Si usted se exhibe así, yo me lo dirá usted Tendrá usted un forno y la felicidad Pues no ha nacido nadie aún que tenga ese ojo de cristal Gracias por ver el video